Con una verdadera fiesta democrática, amaneció Barranca Bermeja este domingo en el desarrollo de las elecciones de presidentes de juntas de acción comunal. La Oficina de Desarrollo Comunitario informó que en el municipio 50.000 personas se inscribieron en los libros de 280 barrios para obtener su derecho al voto. Bueno, cada junta de acción comunal es autónoma en el manejo de sus elecciones de acuerdo a los estatutos. Cada una ha elegido su tribunal de garantía, que son tres personas que van a garantizar el proceso electoral, sea transparente. Son personas que deben tener neutralidad. Logramos superar más de 70 conflictos que se habían presentado con el caso de las afiliaciones. 4.275 comunitarios se inscribieron para ser elegidos por sus comunidades. En el barrio La Floresta, aunque la jornada se inició con un poco de retraso, los habitantes desde muy temprano cumplieron su cita para renovar a sus líderes. Pues sí, para ver si ponemos el barrio en su puesto. ¿Qué le gustaría? Pues mejoría, porque es que aquí todo el tiempo, el tiempo lo mismo, lo mismo. Entonces queremos nueva gente que sea capaz de organizar esto. Estoy buscándole el número que está un poquito confuso, está complicado, pero ahí lo encontramos. ¿Se inscribió? Sí, hace días me inscribí. Ya con 52 años de vivir aquí en el barrio, pues hay que apoyar el proceso aquí. En el caso del barrio La Esperanza, a pesar de contar con más de 7.000 habitantes, solo 490 se inscribieron en el libro. En este sector se presentaron algunos inconvenientes. Apoyado en la parte normativa, yo no puedo vivir en un barrio y a venir a votar en donde yo quiero que salga mi candidato. Si yo vivo en La Nueva Esperanza, yo no puedo votar por el candidato del primero de mayo. Es una parte normativa que no me puedo saltar ese proceso. No, en el momento pues no hemos tenido la visita de ningún funcionario de la parte oficial, ni el Ajal, ni la personería. No hemos tenido todavía esa visita para que de pronto den algunas pautas de garantías en este proceso. Sin embargo, el reporte general de las votaciones para elegir a presidentes de juntas de acción comunal es que se desarrollaron bajo normalidad.